Romper el hielo, como quien dice. Y después vos le vas a hacer la pregunta a las chicas. ¿A las chicas? Así es, mira. Y dice, mi querido Miguel, cuando compones canciones, las haces con pasión. Y cuando amas, amas con... Más pasión. ¿Qué significa la pasión para ti, Miguel? Pasión, creo que... Para mí pasión significa sentir las cosas de verdad. O sea, vivirse lo que está pasando. Esa es pasión. ¿Sí? ¿Eres besucón? Sí, yo soy bastante apasionado. Ah, sí. Apasionado, sí. Sí, siempre me ando abrazándome. A ver, bueno, a ver, mi rubia Malibú. Usted, cuando... Pero, oiga, ¿le hago la misma pregunta? Sí. Ah, a ver, dice... ¿Usted compone canciones? No, poemas. Ah, poemas. Ok, dice, cuando usted compone canciones, las hace con pasión. Y cuando ama, ama con... El corazón. Con el corazón. ¡Oh! ¡Qué poema! ¡Qué lindo! Muy lindo, Barbie Malibú. Vamos a hacerle la pregunta, ¿ah? Ah, sí. Ahí está la segunda participante. Oiga, le hacemos la misma, ¿verdad? Ay, no, niño. Espera, le puedo hacerlo moderno. Aquí está, dice. Mi querida, mi querida, mi segunda Barbie. Dice, cuando me enamoro, me vuelvo... Por ejemplo, yo me vuelvo grilla. ¿Y usted? Apasionada también. Apasionada. Mira, hay mucha pasión. Aquí está en Valentín. Ajá, sí, veo. A ver, mi niña bella, usted mi morena. A mí me gustaría que mi príncipe me tratara como... Una reina. Una reina, muy bien. Oiga, mi Barbie Malibú. ¿Usted duerme con pijama y en verano duerme... Sin pijama. ¡Ay, sin pijama! ¿Qué opinas de estas tres chicas? Eh... ¿De las tres chicas? No, han dicho respuestas muy bonitas de San Valentín. Así que siento que el amor se está sintiendo en el aire y me interesa bastante lo que han dicho hasta ahora. De verdad, ¿no? Hay que conocer más. Perfecto. A ver, mi querido Miguel, va a ser... Usted va a hacer las preguntas que tiene aquí a sus tres Barbies. A ver, ¿y cómo sé quién me va a responder? Eh, mire, tiene participante número uno, que es la Barbie Malibú. Tiene a la segunda, que es la Barbie Océano, ¿ya? Porque está de azul. Y tiene a la tercera, que es la Barbie Pasión, porque está todo de rojo. ¿Ya? Barbie Malibú, Barbie Océano y Barbie Pasión. A ver... Vamos con Barbie Océano. ¡Uh! A ver, Barbie Océano, una pregunta. Sí, 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 dice que primero... Ya te están diciendo. Sí, cosa. Y aquí está por número y dos. Ah, voy en orden. Por orden, por mí. Ok, participante número uno. Participante número uno. Ahí, ahí, sí. ¿Cómo sería tu cita ideal? La Barbie Malibú. Ah, conmigo. Ok, este, a ver, ¿cómo sería mi cita ideal? En la playa, porque amo la playa, frente al mar. En la arena, mirando el mar. Y algo de picar. Perfecto, dice que le gustaría ir a la playa. Sí, muy bien. En la arena, mirando el mar. Eso, muy bien. Muy bien. Vamos a la participante. Participante número dos. La misma pregunta. A ver, participante número dos. ¿Cómo sería tu cita ideal? Bueno, la verdad, a mí me gusta mucho el ambiente de una cita cuando está muy bien iluminada, así como que a la luz de las velas, con pétalos, ya sea en algún restaurante o en algún lugar así cerca a la playa o en un parque, me encantan eso así. Mientras sea muy romántico, yo estoy feliz. ¿Es verdad? Ay, querida. Con lucecitas de velas, eso sí, no lo olvides. Porque a ella le gusta vela. Le gusta la luz prendida, la luz prendida. Ay, ¿qué? Las velas, ¿le gustan las velas? Ay, no. Ya les voy a dar jurgante que andan pensando tonteros. Vamos, la misma pregunta a la tetera Barbie. Participante número tres. ¿Cómo sería tu cita ideal? Mi cita ideal sería en la playa, en la noche, con una fogata y conversar de lo que nos gusta a los dos. Ese sería mi cita ideal. Tranquilo, nada más. Mira, mi querido Miguel, que todos han pedido a la playa. Ay, invítame un arroz que me meto a mi hijo. A mí de uno, invítame a comer con una buena bebida. Después me llevas una salsoteca y ya el resto es historia. Ahí está, perfecto. Vamos con la segunda pregunta. A ver, ¿te consideras una persona tradicional o atrevida? Un poco de las dos, la verdad. 50-50. Es difícil. O sea, versátil. Ya, ajá. Flexible. Es hafana, hafana, ya dice. Háfana, hafana. Háfana, depende de la nación. Depende de la nación. Depende, exacto. Depende del momento. Muy bien. A ver, la segunda participante, Barbie o sea, ¿no? Bueno, básicamente diría que igual creo que todos tenemos un equilibrio en nuestras vidas. Así que sería también 50-50. Muy bien, jáfana, jáfana. Y depende de la nación. Vamos a la tercera. Yo diría, o sea, yo diría que igual. O sea, depende de la ocasión, depende de la persona. Meet y meet. Ok. Depende de lo que te inspire. Exacto. Yo, mi hijo, mira, yo de una, yo sí te digo la plena, yo soy atrevida. Yo sí, yo no ando con medias tintas. De una, yo soy de otro. Vos me gustas, yo te beso. De una. Eso, eso. No es tradicional, ni que fuera plato típico. A ver, muy bien. Tercera pregunta, ¿eh? Y dice... ¿Qué preferirías? ¿Una cara bonita o un cuerpo sexy? O sea, soy más de sentimientos en realidad. Mentiras. Pero... Le creo. Sí. Literal. Creo que los que saben, soy mucho de sentimientos. No soy casi el físico. No soy de escoger cara o cuerpo. Soy de escoger corazón. Está siendo honesta. Muy bien, vamos. Segunda, Barbie Océano. Bueno, en esta ocasión nos está dando escoger cara o cuerpo. Y yo diría que prefiero la carita porque el cuerpo se trabaja. ¡Ah! Manaba pilas. Muy bien, muy bien. A ver. Barbie, pasión. Yo diría, si hablábamos de cara, lo único que yo le miraría a una persona sería su mirada. Porque la mirada habla mucho por sí, entonces yo diría que los ojos. Los ojos, dice los ojos. Los ojos. Los ojos. Muy bien. Yo realmente, mira, yo no quiero ni cara bonita ni cuerpo sexy. ¿Y qué quieres? Billetera, mijo. Billetera de una. Yo veo billetera, mijo. Y eso, de verdad, billetera mata la lámpara, mijo. Ya, ya sabes. Vamos, la cuarta pregunta. ¿A dónde te gustaría ir a comer? ¿Dónde me gustaría ir a comer? Como mencioné, me gusta mucho la playa. De hecho, si ven en mis redes sociales, todos los fines de semana pasan la playa, así que directamente a la playa. Muy bien, le gusta el marisco. Muy bien. A ver, la segunda pregunta. La siguiente pregunta. A ver. La segunda participante, barbíoseano. Ok, yo diría que mientras me lleven a Manabí a comer, yo feliz. Eso, ya, viste, tienes que tener gasolina. Tienes que aprender a cocinar, eso sí. Y por favor, que aprenda a cocinar comida típica manavista. Ya no te conviene, mijo. Y no te conviene porque gastas gasolina, kilometraje. No, mijo, es por ahí no va. Vamos, y con la barbí pasión, ¿qué dice? A mí que no me lleva a ningún restaurante. Yo quiero probar la comida hecha por sus propias manos. Cocinero. Cocinero. Eso. Pero que cocina en tanga. Oiga, hasta aquí vamos con las preguntas. Y ya nuestro Miguel, yo ya lo veo que se va inclinando, es por mí. Pero continuamos con nuestro querido Henry. Con más. Henry, te damos el paso. ¡Que llegó, señores! Tenemos a cara una mega sorpresa. Y le llené un...